Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares, donde quiera que se encuentren. Bueno amigos, les voy a contar que hoy voy a hacer un video, pero no en mi casa. Hoy estoy acá en la terraza donde vive mi hijo, que es en la parte urbana del municipio de Caldas, que es el lugar donde él vive. Por eso pueden escuchar que se siente mucho ruido, porque estamos en una avenida donde pasan los carros y se oye mucho ruido. Entonces amigos, ¿cuál es el motivo de hoy por el cual estoy haciendo acá este video amigos? Porque les cuento, estoy muy contenta, muy feliz y agradecida primeramente con Dios y con una linda suscriptora que me envió esta caja que viene con plantas. Estoy muy contenta, estoy muy feliz y agradecida con esta linda suscriptora porque les cuento que hacía días en los comentarios, ella me había pedido que le enviara en mi correo el número de contacto para ponernos de acuerdo, porque ella me quería hacer un lindo regalo de unas plantas y hemos hecho una linda amistad. La señora se llama la señora Beatriz, ella vive en Florida Blanca, Santander. Muchos saludos mi señora Beatriz, de verdad que a ustedes no se alcanza a imaginar la alegría tan grande que siento cuando llegué acá donde mi hijo y encontré la caja y eso que no la abierto porque la voy a abrir en compañía de todos ustedes para que vean qué fue lo que esta linda suscriptora me envió. Entonces vuelvo y repito, señora Beatriz, mil gracias, le agradezco de todo corazón, de verdad se lo agradezco porque yo ya voy a cumplir dos años en mi canal y he recibido varios regalos de unas personas muy lindas y muy especiales pero acá muy cerca pues del lugar donde yo vivo pero desde tan lejos pues porque para mí es una parte muy lejos hacer ese gesto tan lindo y enviarme este regalo entonces para mí es algo muy importante y estoy muy muy feliz. Bueno amigos, ya no les hizo más carreta y ahora sí vamos a destapar esta caja porque me vine desde mi casa amigos a la carrera pues estaba hasta inclusive lloviendo para poder abrir esta caja con este regalo entonces la toda viene sellada, ya viene muy bien empacada entonces la vamos a destapar, a cortar estas cintas y a ver qué es lo que viene acá amigos. Ay amigos, tengo este corazón mejor dicho que se me sale, se me subieron los colores porque de verdad estoy muy contenta, muy agradecida de verdad, estoy muy muy feliz. Vamos a ver qué es lo que yo voy a encontrar acá porque doña Beatriz me dijo, tengo muchas ganas de enviarle esas plantas porque yo sé que usted las va a cuidar muy bien y van a quedar en mis buenas manos, vamos a ver, uy amigos, vamos a ver, yo le decía a mi esposo, a mis hijos y yo les decía siento una alegría tan grande que me hace acordar, me hace recordar cuando yo era pequeña cuando nos iba a traer el niño Jesús y yo era feliz esperando ese juguete, o sea ese regalo que nos iba a traer en navidad y así estoy amigos, así estoy amigos, vean la felicidad mejor dicho ay no que es esto, padre de bondad, ay no señor, ay diosito, por donde empiezo, amigos, ay no, ay señora Beatriz, que me mandaste, ay padre santo, ay pero miren esa señora tan linda, ay ay doña Beatriz, mil gracias, mil gracias, pero mira todo lo que nos mandó Andrés, ay, ay amigos, ahí me disculpan porque de verdad, se me aguaron mis ojos de verdad, por favor discúlpenme porque miren por Dios, ay señora Beatriz, que es esto tan lindo, padre mío, gracias señora Beatriz, miren amigos, ay no, 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 yo los voy a sacar, vean amigos, hasta panes, me dijo que todo eran plantas y miren, miren amigos, ay dios mío, señora Beatriz, le envió un beso bien grande, ay no, no, que es esa lindura, y lo mismo para sus niñas, a la niña, a su hija, a Nancy, Nancy Oviedo, miren amigos, vean, que es que panes, que es esa maravilla, ay no, doña Beatriz, se bajó usted, por Dios, con este regalo, ay no, les digo amigos, que vean, no, 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 tengo este corazón a mil, que más viene acá, vamos a ver, ay no, padre mío, que será esto, ay amigos, le digo pues que yo, estoy que no, no, no sé, como, como hablar, que decirles, porque me quedé, pues sinceramente, no, porque ya, vamos a ver en este otro lado, porque vienen dos compartimientos, uno acá, y uno acá en este otro lado, a ver, qué es lo que viene, amigos, ay Dios mío, yo que creí que este, que este video iba a ser corto, creí que este video iba a ser de un momentico, y la cosa se va a poner muy chévere, porque esto se va a extender mucho más de lo que yo pensé, ay Dios, padre, miren amigos, que es esa belleza, esto será un pastel, o qué, ay Dios mío, padre, ay, qué es esto tan lindo, ay señora Beatriz, qué es esta belleza, ay hijo, mira, ay, una torta, un pastel, ay amigos, qué es esto tan rico, ay, qué es esta delicia, ay, no, 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 qué rica, mil gracias señora Beatriz, voy a seguir desempacando, le cuento que, que de dónde era, porque, amigos, ahora que, que estoy acá desempacando esto, les cuento que yo, soy feliz, comiendo pan, comiendo torta, soy matada, ay, doña Beatriz, por Dios, qué es todo esto, mira hijo, otra, ay, doña Beatriz, qué es esto, por Dios, mil gracias, mil gracias por Dios, mira, otra, ay Dios mío, mira, vamos a comer todos, porque le digo que esto va a ser, es para todos, gracias a Dios que somos una familia grande para compartir, vea hijo, otra, ay, doña Beatriz, este me va a tener que contar, a ver si es que, usted las hace, o tiene panadería, o qué, ay, ay, no, que se está tan lindo, hijo, mira, o sea, que estas vienen tres, hijo, vienen tres, ay, padre de bondad, ay, 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 disculpan amigos, porque, de por sí que yo soy muy escandalosa, pero de verdad, esa es mi forma de ser, y de verdad que estoy muy, muy emocionada, ahí pasó, ahí pasó un carro, lo más de grande, entonces ahí disculpan, porque de verdad que hay mucho, mucho ruido, vamos a ver, esta está bien, pero bien amarrada, otra de las mismas, ay, 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 que viva la vida, señor, que viva la vida, señor, miren qué belleza, otra, o sea, que me mandó tres, no voy a desempacar esta, la voy a dejar así, vienen exclusivamente en un papel que es especial, para hacer estas envolturas de, de estos pasteles, bueno, vamos a colocar esas bolsitas acá, amigos, vamos a ver qué me viene acá, ay, vamos a ver, ay, padre, es Antonia, Beatriz, usted me tiene sorprendida, hasta ahora no me he encontrado ninguna planta, ay, no, ay, pero mira que es esta belleza de, miren amigos, para colgar una planta, miren la belleza, hecha en crochet, miren qué belleza, y acá, miren la curiosidad, viene un recipiente, para meter una planta, miren, ay, ahí se ve bien, hijo, miren amigos, para colocar una planta en mi sala, ay, qué es esta lindura, amigos, vea, mil y mil gracias, señora Beatriz, vamos a seguir desempacando, ay, no, 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 qué sorpresa me llevé yo, porque yo pensé que era una cajada de plantas, vamos a empezar a ver, miren qué belleza, el empacado, no, 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 es que el solo hecho de empacar estos detalles, porque requieren mucho tiempo, ay, no, que es esta lindura, ay, señora Beatriz, yo creo que estos son los hijitos de las azucenas que usted me dijo que le habían enviado de Alemania, quiero que me, que me, no, la tengo que llamar para preguntarle, yo creo que estos son los huevitos, porque ella me había dicho que unos familiares le habían enviado unas semillas de azucenas, yo creo que estas son, si de pronto me estoy equivocando, yo les cuento amigos, porque ya tiene unos familiares en Alemania, y le habían enviado unas semillas, ay, carajo, ay, carajo, eso me fue lo muy bueno, ay, no, tengo estos, estos cachetes, me han dicho esas mejillas, ay, que vendrá aquí, ay, un helecho, un helecho, miren qué he hecho eso, ay, qué cosa tan divina, pero miren en la curiosidad, envuelta en estas, en estas hojas que por acá les decimos hojas de viao, acá en Colombia les decimos hojas de viao, que es donde envolvemos fiambres, tamales, y miren la curiosidad de ella, ah, miren la belleza amigos, miren, ah, cómo no voy a estar yo feliz con estas preciosuras amigos, miren, ah, ya luego le preguntaré a ella por los nombres, y miren este lecho, y yo no tenía este lecho, miren qué divinura, ay, qué es esa belleza, no, 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 y miren esta otra, hermosas están, señora Beatriz, vamos a ver acá en esta otra, una envolturita, ay, no, vamos a ver, ay, semillas, mira qué lindura, creo, creo que se llaman botón de oro, me parece, hay que preguntarle a doña Beatriz, miren amigos, ah, ay no, qué detallazo, qué detallazo, como les dije ahora amigos, es la primera vez que me llega un regalo así, y desde tan lejos, en el tiempo que llevo con mi canal, es la primera vez, vean, es que es muy curiosa, miren qué curiosidad, donde venía separado, una parte donde venían los alimentos, y donde venía esta otra, miren esta bolsa grande, vamos a ver qué vendrá, me provoca romper esta bolsa, y de pronto daño lo que venga ahí, ay Diosito, gracias, ay Dios, gracias por permitirme encontrar a tantas personas tan lindas, porque tengo cantidad de suscriptores que son maravillosos, con todo lo que me escriben, con todo lo que me dicen, y principalmente por ese cariño, y ese gran apoyo que me dan, ay, 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 qué es esa decisa, Padre Santo, bueno, esta sí la voy a romper, este periódico, este sí la voy a romper, yo no sé, no, es que me, ay digo, yo las voy a dejar para acá, para el piso, me sienta ahí cómoda sacándolas, ay, Dios mío, es que rico, las voy a sacar para el piso, bueno, vamos a ver, bueno, continuamos acá desempacando, todas estas hermosas plantas, que vamos a ver, qué mal viene acá que me envió, no, ya había tristes, no, pero es que me hizo lo que me envió, ay, Dios, que es esa belleza, mire, hijo, ay, Dios, que es esa hermosura, mira, ay, Dios, que me envió, a ver, yo creo que esto es una orquídea, sí, yo creo que es una orquídea, porque ella me envió unas fotos hermosas, después que ella me den los nombres, para yo contarle a los amigos, qué es esa lindura, sí, yo creo que esto es una orquídea, no sé cómo llamar a la persona, y miren estos cactus, qué linduras, miren, amigos, qué preciosidad, voy a ir los colocando, aunque sea en el piso, qué importa, amigos, estamos desempacando regalos, miren estas bellezas, qué grandes serán, miren, amigos, el que sepa, me va diciendo en los comentarios, y las que voy a ir a hacer, me va contando, porque va a tener, que pedirle una gallista, ay, miren esto, qué belleza, qué será, parece como una, una arañita, como una tarántula, ay, hay cositas preciosas, que llegaron a este nuevo hogar, donde está, yo creo que esta se llama, me parece, porque por acá le dicen, como la mano de Dios, no sé si será, ay, 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 no, Beatriz, se bajó usted con estos regalos tan lindos, vea, yo creo que estos son crisantemos, bromelias, vean otra, otra variedad, de orquídeas, ay, qué linduras, ay, no, no, qué es esto tan lindo, vean otra acá, esta es otra, hay tan linda, miren, más gallitos de crisantemos, de novios, estos llegaron un poquito maltratados, pero es que no, amigos, santo y muchas gracias, imagínese venir desde por allá, todo ese trayecto, miren esta, ay, qué será, ay, mire, viene con una varita floral, vean como, pero como una orquídea, ay, doña Beatriz, gracias, hay que ser salidura, ay, no, pero le digo que siento es pena, porque, de verdad que, yo no espere todo esto, doña Beatriz, no, 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 miran estas bellezas, ay, yo creo que estas son las, las plantitas que yo cuando, me llamé en una foto, se llaman cresta de callo, yo pegué el grito, porque se le dije a mi esposo, me hicieron recordar a mi niñez, cuando yo era niña, que mi madre y mi abuela tenían, después les contactó amigos, porque todo es de maravilla, ay, no, y le digo que, de todas las que he acá, no he visto, sino, nada más, de este cactus que tengo, por allá una plantita, pero de las otras, no he visto ninguna repetida, ay, miren estos, creo que son poleos, poleos, ay, niña Beatriz, mil grasas, porque no tenía estos tampoco, vean estas otras divinuras, ay, muñecas preciosas, no, es que hay muchas amigas, miren qué cantidad, vean, ay, no, hasta una planta aromática, ay, que me volvió delicioso, estas son plantas aromáticas, ay, yo creo que esta se llama clavo de olor, ay, que es esa divinura, gracias, gracias, tienes mucho trabajo, para sembrar, ahora sí, digo que, a trabajar toda esta quinta semana, miren qué belleza, esta es otra como una cinta, estas no sé cuál que será, no las conozco, estas son como, yo creo que son más que las de gallo, estos tronquitos son como de, de, de tronquitos de novio, esta otra, no sé qué será, vienen muchas, muchas hermosuras, pero no se hacen, ay, miren estas hermosuras, vean, ay, crisantemos, miren, de estos tampoco tenía, escasamente tengo uno amarillo, miren qué belleza, y todos están bien envueltos, vean, vienen crisantemos, vienen de estos, estos son, coleos, este otro también, yo creo que es otro coleo, y cajitos de, de novios, ella estaba toda triste, y me dijo, doña Luz, yo creo que van a llegar algunas marchitas, pero qué importa, doña Beatriz, yo inmediatamente las, las llegué a la casa, las voy a sembrar, miren estas qué belleza, por aquí hay una que me chuzó, ay, qué plantica será esta, ve, tiene chuzos, el me pesqué la veo, y una vida, ve, mira qué linda, uy, cómo llamará, ay, no quede callazo, doña Beatriz, pero a mí, todas las que vienen a casa, qué detallazo, miren estas otras tan lindas, qué lindas, es como una planta, desde como el interior, pero en Yesa, me va a tener que decir, voy a dar listos los nombres, para yo contarle a los amigos, miren estas otras divinuras, ay, estas también son muy hermosas, se me, se me fue la paloma, y no sé, cómo es que llaman estas, en un bien nombre, pero tiene una amiga, que tiene muchas festas, son divinas, hay de varios colores, miren estas otras, qué bellezas, ay, no, 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 que es esa divinura, doña Beatriz, vean amigos, por acá hay estos otros cañoticos, pero miren, por toda la curiosidad, y vamos a desempacar, este que está cerca, bueno amigos, entonces ya acá, terminamos de sacar, estas otras que estaban acá, envueltas en estas, en estas hojas, acá se quedó este otro, miren qué belleza, es como de una orquídea también, vean, qué belleza, entonces ya ahora sí, voy a desempacar, esta otra bolsa amigos, voy a desempacar, esta otra bolsa, esta otra bolsa, a ver qué es lo que trae, vamos a ver, porque les cuento amigos, que ya se está oscureciendo, ya se está yendo como el sol, ay no, ay, qué es esa lindura, ay, cómo es que se llaman estos, azucenas o lirios, ay no, qué es esa belleza, ay, qué es esa hermosura, yo creo que son, sí, que le dicen amarilis, o azucenas, o sea que yo estoy confundida amigos, con los primeros que desempaque acá, con los primeros que desempaque acá, que los hice, que los hice, a ver amigos, yo les muestro, ay, si ve amigos, que es que uno no se las sabe todas, con estos, con estos amigos, entonces estoy confundida, cuáles serán estos, porque ella me dijo que, que me iban a mandar unas, unas semillas de, de azucenas, entonces tengo que preguntarle a miña Beatriz, a ver, estas que son, a ver, qué son estas, y, y estos, a ver, de qué colores son, porque yo en mi casa, tengo una, una planta de estas, que he hecho estos huevitos así, pero es, en, en rojita, creo que es rojita, sí, lo que pasa es que no me, en estos días no me ha florecido, entonces por eso no, no se las he compartido, pero que es esa belleza, entonces tengo que preguntarle a ella, a ver, de qué color son estos, entonces miren amigos, todo esto fue lo que me envió, la señora Beatriz, acá viene otra bolsita, vamos a ver, ay no doña Beatriz, pero le digo que estoy sorprendida, estoy sorprendida, porque de verdad que es todo esto tan lindo, que me, que me ha enviado, estoy, mejor dicho, que no sé, que decirle de verdad, ay no, que es esta lindura Andrés, mira este paquete, mira este paquete, que es esta divinura, no, 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 es que el solo detalle de hacer esto, mire, qué curiosidad, miren estas donde vienen, ay yo no sé, pero yo las voy a romper, ay no, no, yo estoy más equivocada que cualquiera, ahora dije que por allá había unas maticas de creste gallo, y mira las que vienen acá en semillas, ay no, ya Beatriz, qué es eso, miren amigos, acá les comparto estas otras, vean, en un vasito, estas son las flores de la planta que yo les dije ahora, que era creste gallo, así la conozco yo, o en otras partes les dicen plumones, acá viene un hijito de un cactus, y mira donde lo metió en un vasito, y desde donde vienen, se los repito, de Florida Blanca, Santander, eso queda acá en Colombia, queda cerca a Bucaramanga, vamos a seguir acá, ay no, no, de verdad amigos, que de verdad estoy muy, muy, muy feliz, he repetido varias veces lo mismo, pero, es que es un regalo maravilloso, que, que me han enviado, miren estas semillas, de qué serán, no sé, pero miren la divinura, parecen como, como fríjoles, habas, o como habas, vean, como vainitas como de habas, no sé, tengo que preguntarle a ella, miren qué es esa lindura, vean, vienen dos variedades, porque son diferentes, estas son unas bolitas pequeñas, y estas son, en vainitas, y acá, miren por Dios, ay Dios mío, ay no, 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 es que de verdad, qué es esto tan lindo, miren la cantidad de semillas, que me envió, vamos a quitar este caucho, yo estoy sorprendida, porque yo, yo pensé que, verdad que, la cajita era, con puras plantas, pero miren, me mandó semillas, acá pueden ver, vean, son como de, de otro país, porque, miren, vean, estos son como, que dragones, bueno, ya el que sepa inglés, porque yo no sé inglés, amigos, me ayuda, con los nombres, miren, vean, estos sí, los colusivos, son como, o que dragones, miren estas otras, yo creo que estas son las, que ya me contó, que le mandaban, de, de por allá, de Alemania, miren, que belleza, vean, miren, estas otras, parecen como dalias, estos creo que son claveles, ay, no, ya hay otras, ay, que es esa lindura, estas otras, ay, no, yo creo que estas son las boquedragones, en fin, amigos, yo no sé, ahí estoy yo toda enredada, ya, porque, ay, miren estas cosas, ay, qué rico, para tener en mi terraza, en mi huerta, amigos, no, tengo mucho trabajo, miren estas otras linduras, ah, no, 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 digo que voy a poner ese jardín hermoso, Dios permita que todas se den, ay, miren estas linduras, que es que tomates amarillos, ay, no, no, que es este regalo tan maravilloso, miren estas otras, estas parecen como acelgas, o como colchina, la conozco yo también, como colchina o acelgas, y miren estos rábanos, que es que amarillos, yo en la casa tengo, pero rojos, pero mira, ay, ay, no, 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 de verdad, oña, y a ti es que de verdad, solo se alcanza a imaginar de verdad, la alegría tan grande que siento, mil gracias de todo corazón, de verdad, me siento como, como una niña chiquita, vean amigos, la cantidad de semillas, miren la cantidad de semillas, y aparte de que vienen estas desde, las ciudades donde les compartí, estas vienen, desde Alemania, porque ella me lo, me lo había contado, pues cuando hablamos, ay no, de verdad, mil gracias doña Beatriz, se lo agradezco de todo corazón, porque, de verdad que, primera vez que me hacen un regalo, así de esta manera, de verdad, de verdad que lo agradezco de todo corazón, como les conté ahora amigos, he recibido muchos regalos de, de otras personas de acá, de pues de acá cerquita, pero, desde tan lejos no, pues amigos, esto era todo lo que les quería pues compartir, en el día de hoy, esta hermosura de regalo que me llegó, que por favor amigos, no se les olvide, suscribirse, darle un like, darle a esa manito, para que de esa manera me apoyen, y sigan viendo cada uno de los videos, que yo voy haciendo, como este loco video de hoy, porque esto ha sido un loco video, 10 mil gracias a todos, espero que me, me cuenten en los comentarios, que me hablen, a ver como les pareció, también que hay algunas plantas, que no las conozco, y me digan también los nombres, porque yo sé que doña Beatriz, me va a mandar una gran lista, para el nombre de todas estas muñecas preciosas, que me llegaron, pero ustedes también amigos, que me, que me compartan, entonces amigos, les envío un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, con todo el cariño del mundo, lleno de muchas bendiciones, los quiero mucho, y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video, donde les voy a mostrar, la siembra, que voy a hacer con todas estas muñecas, porque les digo, que voy a tener mucho trabajo, mucho trabajo, pero lo voy a hacer en compañía, de todos ustedes amigos, ustedes no se lo pierdan, bueno amigos, ahora si, nos vemos en un próximo video amigos, chao, 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 ¡Gracias!